México se ha caracterizado siempre por ser un excelente anfitrión en las visitas papales. Así se demostró desde 1979 y hasta el año 2002, en las cinco visitas realizadas por Juan Pablo II a nuestro país. México siempre fiel. ¡Adiós! A diez años de aquella última visita papal a México, la ciudad de León, Guanajuato, tiene el honor de recibir, este 2012, la visita del Papa Benedicto XVI. León está listo para recibir al Papa y a México. León, Guanajuato, ha experimentado un crecimiento exponencial, consolidándose a través de nuevas vocaciones productivas en sectores como el industrial, turístico y de servicios. A la par de ello, se ha detonado un crecimiento sustancial en la infraestructura de ciudad. Nos hemos convertido en el punto de encuentro de importantes eventos nacionales e internacionales, mismos que han consolidado nuestra experiencia. Y es que León se encuentra entre las ciudades más seguras del país. Es el primer municipio certificado por Calea, el cual avala el trabajo de nuestro municipio en materia de seguridad. Además, somos privilegiados por nuestra situación geográfica. Concentramos en un radio de 400 kilómetros al 50% de la población total de México. Tenemos una excelente conectividad aérea y carretera con prácticamente todo el país, reforzando nuestra tradición de ser un cruce de caminos. León cuenta con diversos recintos feriales, culturales y recreativos. Algunos de ellos jugarán un papel preponderante en la visita papal. Polígono Poliforum, sede de innumerables eventos en la ciudad, entre ellos el WRC Rally México, Feria León y diversos conciertos. Espacio con más de 67 hectáreas entre explanadas y recintos de exposiciones. Parque Metropolitano de León, sede de eventos como el Festival Internacional del Globo, Estruendo, entre otros. Espacio con más de 333 hectáreas entre áreas verdes, zonas de acampado y vaso de la presa. Plazas y espacios públicos de León. Somos una ciudad amiga del visitante, porque nuestras calles y plazas son escenario de eventos culturales, musicales y de esparcimiento para toda la familia. Estamos listos para recibir al Papa y a México. León es un gran anfitrión. Estamos preparando los espacios, áreas y avenidas para ofrecer a los visitantes seguridad, movilidad y servicios que permitan una estancia cómoda y ordenada. Dentro de las acciones que la ciudad está tomando, se encuentran Zona de acampado y de servicios para visitantes Tres zonas de acampado, distribuidas estratégicamente dentro de la ciudad. Estas áreas dispondrán de seguridad, servicios médicos, sanitarios, wifi gratuito, áreas gastronómicas y módulos de información turística. Nuestro sistema integral de transporte, certificado como transporte sustentable y que ha sido referente de sistemas de transporte de otras ciudades, incluida la de México, será el responsable de trasladar a los visitantes a través de circuitos dentro de la ciudad, desde las áreas de acampado y estacionamientos hasta las zonas cercanas a la realización de actividades. Información a través de página web www.visitapapalenleon.com.mx Portal dedicado a dotar de información general de la visita de su santidad y de la infraestructura de ciudad, rutas, itinerarios, hospedaje y restaurantes. Línea de contacto Número 01800900LEON Número de información ciudadana Aquí se podrá obtener información de recorridos, logística de la ciudad, sistema de transporte, alojamiento y servicios de alimentos. Además, contaremos con pantallas en áreas públicas y zonas de observación para discapacitados y adultos mayores, así como una logística de transporte entre zonas de estacionamientos remotos y principales puntos del recorrido. Estamos listos para ofrecer la mejor experiencia para el peregrino, listos para ser los mejores anfitriones del Papa Benedicto XVI. León se reporta listo para recibir a su santidad y a todo México. Gracias. Gracias. Gracias.